Chavales, hemos hecho la primera toma de contacto en el hotel de H.H. Halls. Como veis, hemos terminado esta primera toma de contacto sin poder salvar a estos dos personajes. Vaya tela. Pero vamos a continuar a ver qué nos espera de ahora en adelante. Me llamo Kate Wilder, tengo un máster en psicología criminal. Soy reportera de investigación y espero marcar la diferencia. Es posible que hayas visto mi entrevista en Chicago AM sobre... Un postul por cinco, por lo menos. Es muy duro que, por ser honesta, todos piensen que soy una zorra. No lo soy. A ver, claro, tengo mis problemas como todo el mundo. Estoy trabajando en ello. Hola, soy Mark. Estudié fotografía en UCLA. Y me lo pasé genial. Tengo muchas ganas de volver a hacer fotos de verdad. Pero, eh, sí, es un trabajo. Bueno, están presentando a los personajes. ¿Puedo decirlo técnico de iluminación? Sí. Si hay un problema, le doy luz. No sueles conocer a gente así, tío. ¿Por dónde empezar? Me cansa ir por mi cuenta. Perdón, ¿empezamos con las cualificaciones o información personal? ¿Por qué no? O sea, ¿verá esto otra gente? Valoro mucho la privacidad. Ah, sí. Charlie Lonit, del Reino Unido. Llevo aquí 20 años. La última serie iba tan bien. Era... Estaba concebida de una manera maravillosa. Maravillosa y, eh... Son cinco o seis ya, eh. No llegó a... Cuajar del todo como había esperado. Con sinceridad, es un desastre. Creo que ya hemos oído suficiente. ¿Suficiente? Apenas he comenzado, señoría. Parece no entenderlo. Nací con el demonio en mi interior. No pude ignorar que era un asesino, del mismo modo que un poeta no puede ignorar su inspiración para cantar. Entiérreme profundo, señoría. Asegúrese de que mi ataúd está lleno de cemento. Póngame más hondo que a nadie y cubra la tierra con más cemento, porque le aseguro... que acabar conmigo no es suficiente para que deje de matar. ¡Wow! El 7 de mayo de 1896, Herman Madgett, conocido como Henry H. Holmes, acabó en el patíbulo. Su cuello no se partió al caer en la horca. Los registros dicen que durante más de 15 minutos se asfixió colgado, hasta que por fin el monstruo murió. El primer asesino en serie de Estados Unidos confesó 27 asesinatos. Conforme los investigadores examinaron el rastro que dejó atrás, siguiendo sus pasos de ciudad en ciudad, el número creció notablemente. Casi 200 vidas. ¡Madre mía, chaval! El primer asesino en serie de Estados Unidos, y es posible que el peor. Bueno, será el mejor. Sí. Se enterró como había pedido, bajo cemento. ¿Intentaba acaso huir del juicio de Dios? ¿O lo que de verdad quería era evitar que el demonio escapara y volviera a matar? No, cuando se le ve de cara se parece mucho al del hotel, pero si lo ves de perfil no se parece de tanto. Bueno. ¿Qué tal? Uh, no dices nada, coño. ¿Qué les pasa? Para serte sincera, me parece una... ¿Empezada por mierda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lonit Entertainment? Charles Lonit, por favor. Soy yo. Charlie está bien. Mi nombre es Gransen Dumet. ¿En qué puedo ayudarle, señor Dumet? De hecho, soy yo quien puede hacer algo por usted. Escuche. Le estoy muy agradecido, señor Dumet. Todo suena fantástico, pero... La verdad... Estoy esperando a ver el truco. No se ofenda. No se preocupe. Estoy en una posición privilegiada. No necesito mucho, pero debe hacerse cuanto antes. Tiene que ser hoy. Les enviaré un coche. A las cuatro. Estén listos. Se van a ver el truco. Bueno, así empezó nuestra historia. Le he dicho a mi equipo que libraban este fin de semana. Y... Tienen mucho carácter. Sin ellos, esto está muerto y enterrado. Hay que... Le he dicho lo que ofrezco. No me haga perder el tiempo. Envío el coche o no. Sí. Claro. Vale. Los llevaré. Prometido. A ellos. Rumbo actualizado. No hemos podido decidir. Si Dios sí, tenemos que ir. Le envía el señor Dumet. Eh... Nos trae una limusina y todo. Vale. A cargar, chicos. ¿En serio? Yo en un coche donde no voy al conductor no me subo. Perdón. ¿Ah, sí? Bueno. Es el aro de luz para que esté resplanteciente. Lo dejaremos. Vale. Madre mía. ¿Cómo están las cabezas? Aventura. Aventura. Se suben en un coche donde no ven el conductor. Han quedado con ellos. Justamente. Y encima les han traído una limusina. Ya. Bueno. Y parece que han quedado en un sitio apartado de la madre de Dios. O sea que... A lo mejor donde estaba antes el hotel ahora está vacío. ¿Dónde vamos? Sin sorpresas. ¿Sabes a qué me recuerda esto? No lo digas. Topeca. Así es. Yo, sin un solo céntimo, sin batería en el móvil y perdida en medio de Topeca. No fue mi culpa. Claro que fue culpa tuya. Porque lo haces todo sobre la marcha. A ver. Charlie. ¿Qué sabemos de este tío? Es rico, solitario y le obsesiona a H.H. Holmes. Solo recuerdo, sí. Vamos a una propiedad que heredó de un familiar. Ese era el obsesionado con Holmes. Algunos cuartos recrean el castillo de los asesinatos. Dumé tiene esquemas, documentos, objetos. No estaba exagerando al decir. Que esto salvaría el programa. ¿Y lo has corroborado todo? Vosotros, confiad en mí. Siento tanto misterio. Antes de continuar, debo pedirles que dejen sus móviles para guardarlos. Aunque pueda sonar extraño que les invite a grabar la colección de mi casa, no puedo permitir que haya dispositivos que puedan compartir la información que ofrecia a mi negocio o estilo de vida. Hay normas. Debo autorizar primero las imágenes que quieran usar. Exijo privacidad y discreción. Debo insistir. Su casa, sus normas. Vale la pena por lo que nos ofrece. Podría cobrarnos, pero no. Si esto es lo que nos pide, lo hacemos. Vale. Nos ofrece la muerte, chavales. Por el programa. ¿A cuántos conseguiremos salvar en este juego? No lo sé. Pero yo me hubiese traído dos móviles. Al menos uno. Uno siempre tiene que ir al bolsillo, por si acaso. A lo mejor luego no hay ni cobertura, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí. Por si acaso. Trampas y todo, ¿sabes? Uy, ha derrapado y todo. A tope. Un tío que está obsesionado con el tío ese Holmes. Es que... ¿Es tan rico y no tiene sirvientes? ¿Va a ayudarnos? No. Ya os ha traído. Más ayuda que esa. No. En serio. Yo puedo. Gracias, tío. Tranquilo. Imbécil. Imbécil. No, no, por lo menos hay agua. ¿El asesino es el del coche, supuestamente? ¿Quién está grabando y enfocando? No, ese será... El asesino. No sé, no lo sé. No creo que sea el asesino. Me gustaría capturar imágenes del lago y las vistas. Con tanta niebla no lo creo. Ahí, desde esa altura se verá mejor. Pues... Está... Muy... Muy alto. Las vistas serán geniales y podemos grabar por encima de la niebla. Charlie, ¿se te va a salir un pulmón antes de llegar allí? Estoy fuerte como un roble. Mark, es una locura. Todo irá bien. Vamos, Charlie. ¿Se van solos? Ya empezamos separándonos. Venga. Esta gente no sabe que vienen a la muerte. Ahora nos ponemos desde el alto del faro. Sí. Vale. A ver. Detrás nos habrá dejado algo. A ver si puedes entrar en el cobertist ese. No creo, pero vamos a intentarlo. Eso, a lo mejor pueden entrar ellas. Sí. Tendrán que entrar ellas, sí. Vale. Mira, lo que me gusta es correr los juegos. Y aquí no se corre. Pero es que en ninguno, ¿eh? En ninguno de los juegos de Dark Pitchers. Sí, pero andan un poquito rápido a veces. Pero creo que es cuando los siguen. Claro, te aparece cerca de los escalones destruidos. Vale. Más. Vale, ahí. Vamos a escalar, ¿no? Sí. Esto es difícil. Uy, ¿se ha oído en inglés? Sí. Ha cambiado el sonido. Se ha cambiado. Creo, ¿eh? Bueno, si hablan otra vez en inglés, lo miraremos. Vale, vale. Vamos, compañeros. Vale. Pues ahora ya no solo hay. Ya está. Ahora ya me dejan correr, chicos. Corre, corre, que te pillo. Bueno, está a la máxima velocidad. ¿Qué es eso? Un barco. Peligro, chicos. Erosiones. Aviso de erosión del acantilado. Estos acantilados sufren... No se callan, ¿eh? No, no se callan. Estos acantilados sufren los efectos de la erosión y pueden hundirse en el agua. Fin previo a miso. Estupendo. Podemos caer. No me deja pasar. O sea que no puedo. No, tenés que ir ahí. Hay que subir más, ¿no? Sí. No, no. Hay que bajar para subir. ¿Cómo? Ah, pues sí. Sí, hay que ir por ahí. Subimos por ahí, ¿ves? Ah, vale, vale, vale. Hay que pagar un problema. Ok, ok. Vale, vale. Hay que encontrar monedas de estas. Solo quería darte las gracias por apoyarme. Lo de capturar esto por lo del viaje en sí. Tira el cabrón por donde ha subido. Puede ser un equipo difícil con el que trabajar. Si no hubieras estado de acuerdo, Jamie y Kate jamás habrían venido. Solo pensé que, como el episodio era un desastre, nos vendría bien cualquier ayuda. Pues sí. Claro. Sí. Supongo. Una verja ahí arriba. ¿Qué hay? ¿Varios? Ah, no, no. Digo, hay varios. De hecho, no hay nada. Voy a acercarme si algo brilla. Pues hay premios de esos. No hay nada, chicos. Vale. Se mueve un poco extraño este juego. ¿Quién no? Este hombre está jubilado y no quiere ya descansar. ¿Para qué rías el tiempo libre? Para todo, muchacho. Entra por ahí, por el lateral. ¿Pero tiene que entrar por ahí? Sí, ve que sí. Mira, un mechero. ¿Qué mal rollo esto? ¿Pero mantenerlo pulsado? Pulsa arriba para encenderlo, ¿verdad? En las puentes de luz. Sí, le falta mantenerlo pulsado. Vale. Cuidado el agujero. Cuando acabemos, me cogería unas semanas para ver a la familia. Valoro tu buen ojo. Así que te necesito en postproducción. Tengo muchas cosas en la cabeza ahora mismo. Ah, claro, claro, sí. Mucho. Acógete unos días. Ordena tu mente. Gracias. Me apañaré en postproducción. A ver, mira por la izquierda, a ver. Ah, vale, vale, es loca. ¿Tienes familia a la que incordiar? Ah, bueno. ¿No hay ninguna señora Lonnit escondida en el armario? Vivo para el trabajo. Casado con el trabajo. ¿Y cómo va el matrimonio? Por lo que sé de los matrimonios reales, bastante bien. Casado con el trabajo. Esto me da bien mal rollo. Se puede ir a tomar por culo. Concentraciones, chicos. A ver el chaval, a ver si se va a caer y lo perdemos. No. Al principio, tan pronto no creo que se caiga. Vale, vamos a correr un poquito. ¿Ves? Los movimientos son como muy robóticos. No lo sé, no te sabría decir. No se mueven muy, no sé. Muy a golpecitos, digamos. Hay otros juegos que son más fluidos. ¡No, je de puta! ¿Qué coño es eso? ¿Moniquí? ¡Uf! ¡Qué susto me ha dado! Sí, es lo más seguro. Por favor, ya empezamos. Se suponía que este juego no iba a ser de tanto miedo. Se supone. Solo hay demonios. ¡Demonios! Sí, pero el demonio está adentro. Ah, vale. No se ven demonios. No lo sé, ya veremos. ¡Ay! ¡Qué risa, chicos! Para ella no tanto, ¿no? Pero para mí... Yo me paro de culo. Vale. Vale. Bueno, creo que es por la derecha. Cegado. Hay que buscar algo para abrir. Dale la vuelta, ¿eh? ¿No íbamos a hablar de eso el fin de semana? Me aseguraba de que estabas centrado. ¿El bechero? Ya, ya le he dado. Vale. Aquí tenemos una nota. A ver. Esto no se ha usado en años. ¿Y por qué suena la bocina? Porque nadie ha desmantelado la niebla. Ahora es todo automáticamente. Bueno, son nombres de personas que han utilizado el observatorio este extraño. Y vacaciones. Pues nada, vámonos. A ver qué más... Ah, vale, se empiezo. A ver si pueden abrir. Está bastante oscurete. Claro, si está cerrado. No hay luz. No hay otra notita. Vale, a ver. Por favor, leerme. Te toca. Vale. 10 del 4 del 2000. Seguid así. Equipo. Esta debería ser la última semana. La prueba de la sirena de niebla de anoche fue como la seda. Parece que la automatización está lista. Hoy haremos una última prueba y podremos recogerlo todo. Algunos habéis informado de un vagabundo que me rodeada por la zona. Vamos a aumentar la seguridad del lugar y a realizar las comprobaciones finales. Hoy y mañana para estar seguros. No queremos que nadie salga herido. Quitando eso, el trabajo ha ido genial. Todo el proyecto. Así que sigamos así y podremos irnos al acabar la semana. TS. No sé quién es TS. Taylor Swift. Pues sí, mira. No lo extrañaría. ¿Estás Sherlock Holmes aquí? ¿Así? Eh, ábrete por dentro por lo menos. Que bueno. Vale. Vámonos, que aquí no hay nada más. Vale, ¿qué es eso? No hay nada más que no haya puesto ni rumbo actualizado ni nada. O sea, que esto no influye. Hemos venido para andar. Vale, vamos los compañeros. Mira. Aquí habrá también augurios. Ahí hay un hueco. Mira, antes de ir a la casa. ¿Ves ese hueco por debajo? La roca. Sí, creo que sí. Es que vayamos a investigar. Viernes, a ver qué pasa. A lo mejor hay que ir por ahí. Espera, ahí hay algo en el suelo, ahí a la derecha. Míralo. Al lado del buzón, míralo. Lo has visto. Ahí, ahí. Ah, si es un presagio de esos. Trabajo en el equipo. ¿Aquí hay presagios? Seguro. En todos los juegos hay. Parece una muerte, ¿no? Un esqueleto. No, no, gíralo. Vale. Cierre de la fábrica de pescado. Qué emocionante. Sí. Míralo, míralo. Parece una calavera. No sé. Es algo extraño. A ver. Gracias. A lo mejor hay que ir directamente por la izquierda. Pero a ver si puedes con la... No, vamos a poder entrar. Yo creo que no, pero lo intentamos primero. Joder, este hombre. Qué velocidad, ¿eh? Sí, es que está inverso. No, nada. Wow. Habrá otra entrada. Ya lo hemos visto antes de que tú vayas. Soy optimista. Bueno, pues bueno, así no nos perdemos conversaciones, chicos. Claro. Que tengo toda la información cogida. Vamos, se lo toma este hombre con calma, ¿eh? A ver, es una persona de una cierta edad. Se nota que... Tiene la agilidad de un joven suelo. Joven suelo. Mira, mira, se ha tumbado y todo, ¿eh? Pulsaba para arrastrarse. Seguro que había que pasar así. Lo ha hecho él solo. Sí, sí, no, no. Existe y te cae, te aplasta. Bueno, te aplasta igualmente, pasa el juego, pasa. Que otro te pase, mejor. Y se va a caer y te va a aplastar. Vale, tira. Vale. Vale. Vamos, corre, abuelete. Se pone así con la mano como que yo no he hecho nada. Casi se cae. Bien. Ah, vale, el abuelillo. Bueno, el abuelillo, a ver. Ah, es un abuelo. Perdón. Tampoco está tan vallado. Cuenta de la 50. Sí, por eso es una persona... De la 50 está fuerte. Otro cuervo. Los cuervos dan mal los presagios, siempre. Parece antigua. Si aparece en pantalla, las personas pueden equiparse con objetos del inventario. Pulsaba para equipar el objeto. Charlie puede usar un clip de corbata para abrir camas cerradas. Ay, pues mira, tiene una habilidad estupenda, el hombre. ¿La ves? Ah, hay una moneda del marquero. Es una moneda vieja. Los sobreros se pueden usar para desbloquear diagramas. Dioramas. Lo encuentras para ti. De verdad, he dicho diagramas. Vale. ¿Qué diagramas? No sé si qué será. Me equivoco, me equivoco. Mira. Bueno, tenemos la monedilla. Siento ser tan duro una y otra vez. No podría hacer estos programas sin ti. Eso no es verdad. Vale, hay que entrar por ahí. Puede que yo lleve el coche. ¿Qué coche? El de Lonit Entertainment. Pero tú mantienes a punto el motor. Los coches no funcionan así. Por Dios, intentas hacerle un cumplido y... Te entiendo, Charlie. Gracias. Hay que mover el S. Te lo he dicho ya. Sí, sí, se veía venir. Ahí te salía ahí la... Creo que tienes que coger de la barra esa. Mira la boleta. Y no, ya está fuerte él solo. Te jodes si tienes ruedas, cabrón. ¿Está fuerte o no está fuerte? ¿Eh, cabrón? ¿Te ha enterado? Sí, te ha enterado. Es un caso menor de allanamiento. ¿Y no estás en la cárcel? Dale a la luz que está ahí. Se ha escuchado algo. ¿La máquina? Ah, pues no. Dios, ¿qué es eso? Cércate en un escondite y abrirá. Yo me escondería. ¿Cuándo se no podrán detectar a los miembros del equipo? Vale, lo están enseñando a ver. Hostia. Un placer conocerte. ¿Qué es eso? No sé, se ha escuchado. Parece alguna bestia, ¿no? O sea, algún animal o algo, pero... Ahí no se puede entrar, ¿no? Ya puestos a especular, que se llama Devil in Me. Si miro por aquí, a lo mejor. No, no le vamos a ver nada. Vale. Me han quedado aquí encerrado. Estaría buscando comida. Pues puede que sea un animal cogiendo comida. ¡Presagios! Hostia, parecía una barca que se estampa contra la ropa. Vale. Este presagio es diferente, ¿eh? Sí, aquí hay que ver los cuadros. Vale. Vale. Vale, vale, vale. ¿Pero qué hay que pasar? No me jodas, va. No tengas tanto miedo. Y siempre los meten por sitios. Unas sábanas limpias, unas cortinas bonitas y 20 litros de desinfectante. Enciende la vela. No se puede, ¿eh? No me dejan encender la vela, chicos. No es muy inteligente este hombre. No me jodas, que se puede subir. No se puede abrir. Y tampoco se puede abrir. Vamos a subir. Hola. ¿Me dejas pasar por favor? Esto es un observatorio, coño. Para el foro de casa. Quita. Este es el faro para hacer fotos. No es un observatorio. Ah, vale. Perdón. Yo que sé lo mismo, ¿eh? Aún nos llevaba dicho que iban al faro para hacer fotos de eso. Pero esto para el foro de casa no es un faro. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser? Se ha rayado. ¡Qué susto el hijoputa! ¿Cuál su vídeo me ha bajado? Estaba delante nuestra, como habéis visto, y de repente aparece delante. Este jugador me quiere matar a mí. Te lo digo yo. Eso podría pegarnos un pequeño infartito, ¿eh? Hostia, pobres animales. La tibia. Parece que tiene cables dentro, míralo. Sí. ¿Qué pasa? Pues claro, tiene cables. Tiene cables. No. O sea. Lo que hace es que los vacía por dentro y los crea. El caso es que lo que me movió yo. Mira, le das a presionar. Dije, lo cojo. Ya no te va a dejar. Claro. Lo cojo y dice, ¿se movió? Vale. No se ve una mierda con el mechelito este. Aquí ve algo, ¿eh? No me pone a presionar ni nada. ¿Otra vez tú? Claro. Hostia. ¿Cómo? Hay una escalera. Va a subir. Ah, vale. Que es mi homestaje este. Y le da agua para entender las luces. Ya se ha cambiado el idioma. A ver. Mira esto. Es perfecto. Lo juego está como una puta cabra. Empieza a grabar. Una panorámica del lago hasta que la isla entre en el plano. Entonces haces zoom al faro. O sea, que hay dos faros. Mira. Nuestro barco. Venga. Volvamos. Ya está. Hemos subido aquí solo para un segundo de trabajo. ¿Qué patios han pegado para eso, eh, chicos? ¿Qué patios han pegado para eso, eh, chicos?